Este año el presupuesto tiene asignado el IPLIC a distribuir en el marco de sus utilidades a los distintos ministerios, asciende a los 104 millones. No obstante eso, tengan en cuenta que es un tanto complejo realizar el presupuesto que lo diagramamos en el mes de abril, en base a balances cerrados en el 2017 para lo que se va a gastar en el 2019. Con lo cual, y más en este contexto económico de tanta disparidad cambiaria, tratamos de que sea un presupuesto conservador y creíble. Hoy, en lo que hemos desarrollado en el 2018, ya podemos decir que vamos a superar ese presupuesto en un 12 o un 13%. La recaudación de lo que tenemos por el mes desde enero a julio de este año ha superado un 32% con igual periodo del ejercicio anterior. Y la utilidad neta que hemos obtenido en el mismo periodo con relación al ejercicio anterior es de un 19%. Ya nosotros venimos con ajustes en materia de lo que tienen que ver nuestros costos, nuestros gastos. Nosotros, nuestros gastos en general, tenemos un incremento del 2%. Si bien no parece significativo en términos comparados con el ejercicio anterior, pero si uno lo pone en sintonía con los que son los marcos inflacionarios, realmente termina siendo significativo. Con respecto a los programas que maneja el IFLIC y esto que se ha volcado, todo un poco más a lo social, ¿cómo van a trabajar con esto y está contemplado en el presupuesto? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos, es más, como referencia, nosotros tenemos un gasto menor con relación a lo que fue el año pasado por este mismo ejercicio, una reducción del 69% de gasto en los programas sociales. No quiere decir que nos estemos afectando, digamos, no estemos afectando dinero a los programas sociales, por el contrario, tenemos 6 programas sociales vigentes, tenemos otro tipo de acciones sociales que lo venimos realizando. Lo manejamos de otra manera, llegando de manera más directa a la gente y al beneficiario, evitando por ahí costos de logística o de intermediación que esos nos permiten. Pero claramente nuestra mayor premisa para este año está puesto en lo social. Nosotros somos un organismo, a diferencia de los otros, que plantean sus presupuestos para que la provincia pueda proveer de dinero. En este caso el IFLIC es autosuficiente. Y la recaudación y la utilidad nosotros la ponemos a disposición en base a lo que establece la ley y somos nosotros los que informamos qué utilidad nos va a resultar excedente como para poder distribuirlo. Eso es un punto importante, me parece. Pero el área social es fundamental para nuestra gestión. ¿Cómo viene la construcción de la Torre de la Costanera? Mire, la Torre de Centro, próximamente a entregar, creo que esta semana, no quiero entrar con fechas, pero en esta semana, en los próximos días, se le está convocando a los compradores como para hacer la entrega de eso. Y el de Torre de la Costanera se terminó todo lo que es el socavamiento, las dos subsuelos que son plantas de cochera, la primera planta, y está elevado hasta el sexto piso. La idea es poder terminar lo que es estructuras antes de marzo del año que viene, que son 20 pisos. Lo que restaría, faltaría unos 13 pisos todavía por elevar.